Figuras sacando todo desde el fondo y ya están en la final. Sí, gracias a Dios ya nos podemos encontrar en la final. Eso es por todo el sacrificio que hace el grupo. Tuvimos mucha baja, pero aún así seguimos luchando y acá estamos. Bueno, un gran torneo tuvieron, terminaron primeras y ahora falta coronar en la final. Gracias a Dios, esperamos que este año pueda ser nuestro. Nada está dicho, pero vamos a seguir luchando, ¿no? ¿Qué tiene el grupo? ¿Cuál es la clave para poder estar así, juntas, siempre? ¿Qué son los resultados? No sé, somos muy compañeras, siempre estamos una para la otra. Hay chicas que ya no están en el grupo, pero aún así siguen acompañándonos. Y así que bueno. ¿Hace cuánto que jugaste al fútbol? Hace más de siete años. Pero te veo jugar en diferentes posiciones. Sí. Hasta de delantera jugaste. Estás muy emocionado. Bueno, a disfrutarlo. ¿Quieres mandar saludos, dedicatorias? Sí, para la gente que nos viene a hacer el aguante. Para las chicas, para Cere, para Oli, para Keila, que hoy se encuentra afuera. Y para Rosa, por la oportunidad y para todas las chicas. Nada más. Felicitaciones. Gracias. Gracias.